¿Por qué uno que otro de nosotros es distinto? Pero no por esto, porque vos sos muy lindo, pero yo no soy tan lindo, pero no merezco morir por esto. Pero si vos sos el que impones que todo el que es más bajito que vos y no es tan rubio como vos, tiene que morir. Entonces es difícil saber quién es el que no tiene que morir. Y eso era la señal en el año 1939, cuando el régimen alemán, comandado por Hitler, y no solo por él, sino porque toda Alemania, toda Europa, como hoy pinta también aparentemente bastante parecido como en aquellos años, está podrido, no está bien. Hay que buscar al culpable a todo esto que no está bien. Se dieron cuenta que cuando llovió, encontraron que el gobierno de Kirchner es culpable, el gobierno de Buccioli está culpable, el gobierno de Macri está culpable, Bernardo y Rigoyen está culpable y San Martín está culpable. Y Maradona podía ser también, porque llovió 400 milímetros. Esto es de una manera jocosa de demostrar cómo el ser humano busca el culpable. Yo vivía en una familia judía, en Yugoslavia, en el año 41, cuando entran los alemanes. Tenía como toda familia normal, natural y común. Un padre, que en aquel entonces tenía 29, 30 años. Yo tenía 7 años, tenía a mi madre que tenía 27 años. Mi mamá era de procedencia turca. Y yo tenía una pequeña ciudadanía turca, como cualquier persona que tiene padres turcos. Aparte que yo nací en Turquía, pero pasé a fingir enseguida en Yugoslavia. Nací, como cada uno de ustedes, que no sabe el nombre que le va a poner el papá, yo tampoco lo sabía. No lo elegí, pero me pusieron el nombre Abraham Alberto. En el año 1941, 42, cuando entran los alemanes, yo me llamo Abraham Alberto. Al poco tiempo, nos saqué en el negocio. Yo lo tuve que acompañar a mi papá hasta el campo de exterminio. Nunca más lo vi. Teníamos muy poco tiempo. En este tiempo que todavía estábamos en nuestra casa. Entraron varias veces de noche. La violaron a mi madre, me violaron a mí. Me violaron... No es que me empujaron, ¿eh? Entiendan bien. En el año 42, mi madre me dice, mira, hijo, Alberto todavía, te vas a tener que bautizar para poder escaparnos de Yugoslavia. Aprendí, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga, no soy tu reino, hágase tu voluntad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en el nombre del Hijo, vos vas a ser cristiano, católico. Así me dijo el cura. Y me puso el nombre Román. Como ustedes ven en la cabecera del libro, porque en realidad con el nombre Román, yo empecé a tener una cierta garantía de vida. Y como cristiano, con mi mamá me escapé de Yugoslavia a Bulgaria. Ustedes si se dan cuenta, desde el centro de Europa, estábamos escapando al sur, a Bulgaria. De Bulgaria pasé a Turquía. Ahí era el país que vivía mi madre en su juventud. Y pasó un tiempo, Alemania estaba ganando la guerra, y los turcos se acoplaron enseguida al eje de Alemania, Bulgaria, Rumania, porque Alemania estaba ganando en Rusia, estaba en la puerta de Sarengrado, y los turcos dijeron, bueno, acá está bien, nosotros nos vamos a quedar con las propiedades de los judíos, de los armenios, de los griegos, no sabemos por qué, pero con ajeno siempre es bueno quedarse. Así lo consideraban. Yo me quedé en la calle, 25 grados, 30 grados de frío, no tenía para comer, no servía ni como una rata, porque la rata me agarraba la comida en los tachos de basura antes que yo, no tenía ni fuerza para esto. Un día, en el año 1939, cuando estaba la gran persecución, como es que se encuentra allá, y se encuentra en el año 1939, de 1400, 500 años, no era una persona o un pueblo que apareció, porque sí, allá. Es un pueblo que fue expulsado, que también en España estaba 500 años, pero fue expulsado, así que no eran extranjeros, pero fueron considerados extranjeros por llamarse de distinta manera, por tener distintos apellidos, o porque, o porque, bueno, porque comían distinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!